La Guerra Mundial Z de Brad Pitt, a Eclipsar lo Nuevo de Jordi Évole. Esta película es la apuesta de 4 contra el estreno de Bienvenidas al Norte, Bienvenidas al Sur en la Sexta, que llega bajo la producción del presentador de Salvados. Por otro lado, Bailando con las Estrellas vivirá su primera expulsión, Antena 3 apuesta por cine histórico con La Última Legión y Supervivientes afronta la primera de sus cuatro emisiones esta semana en Telecinco. Ana Guerra y Aitana visitan Bailando con las Estrellas, que afrontará la primera expulsión, 10 y 30. Bailando con las Estrellas, presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz, vivirá este martes su segunda gala en la que se expulsará a la primera pareja, la menos votada por el jurado y por el público. Los famosos se enfrentarán a nuevos estilos de baile que han ensayado durante la semana. Ana Guerra y Aitana serán las artistas invitadas con su éxito Lo Malo. La pareja más votada en la primera gala fueron Bustamante y Yana Ullina a que se enfrentarán esta semana a un nuevo estilo, el Yaib, con la canción feliz del propio Bustamante. Es el mismo estilo que bailarán Pelayo Díaz e Inés Miñana pero con Take It Off de Taylor Swift. Las dos parejas empatadas con menos votos la semana pasada fueron la formada por Merche y Roger Romero y Fernando Guillén Cuervo y Arismel Naya. Ambas intentarán darle la vuelta a la situación a ritmo de vals, Merche con cante Help Falling in Love You de Elvis Presley, y Fernando con Saturno, de Pablo Alborán. Amélia Bono y Rubén Rodríguez a ritmo de viva la vida de Coldplay, y Pablo Ibáñez y Sara Baudín con Llano de Manuel Carrasco, se enfrentarán a un tango. Gemma Mengual y Abel Gil afrontarán un cha-cha-cha con la canción Sabor de Amor de Danza Invisible, igual que Patri Jordán y Rubén Salvador con Habana de Camila Cabello. Javier Hernán y Rosa Carme bailarán un Fox Alson de The Pink Panther de Henry Mancini, mismo estilo que tendrán que afrontar Rosy de Palma y Santiago Granizal con Bad Romance de Lady Gaga. Manu Sánchez y Mireya Arismendi demostrarán sus habilidades con el Paso Doble con Desátame de Mónica Naranjo, y Topacio Fresi e Iván Salgado con Me Encanta, y Lo Fit, de Nancy Rubias. Rocío Durcal protagoniza Marianela en el cine de la 2, 9 y 50. Marianela es una chica pobre de rostro desfigurado que trabaja como Lazarillo de Pablo, un joven ciego de familia adinerada. Pablo se enamora de Marianela por su espíritu y su vitalidad y se la imagina como la mujer más guapa del mundo. Cuando Pablo tiene la posibilidad de recobrar la vista, Marianela se pone muy triste porque está segura de que el joven la rechazará cuando pueda verla. Adaptación de una novela homónima de Benito Pérez Galdós, de la que ya existe una versión de 1940 dirigida por Benito Perojo. En esta ocasión, se trata de una coproducción hispano-francesa dirigida por Angelino Fons, que ya había adaptado a Galdós en Fortunata y Jacinta. Como protagonista encontramos a Rocío Durcal, en un papel que trata de alejarse de los personajes de chica bien a los que tenía acostumbrados al público de la época. Jordi Alba, al plató de El Hormiguero antes de disputar el Mundial de Fútbol, 9 y 45. El lateral izquierdo del Barcelona ha sido uno de los 23 elegidos por Lopetegui para la cita mundialista. Un torneo del que hablará esta noche con Pablo Motos, con el que también repasará el doblete Liga Copa conseguido este curso con el conjunto culé. La última legión, con Colin Firth, cine histórico en Antena 3, 10 y 40. En el año 476, el Imperio Romano está amenazado por los bárbaros. El joven Rahami a las Ougastas va a coronarse como emperador. Sin embargo, en la víspera, le traicionan y debe huir junto con su guardia personal, Aurelias. Con su ayuda, escapa para pedir ayuda a los últimos soldados que todavía son fieles a Roma, los de la novena legión en Bretaña. Los productores Marta y Dino de Larentis empezaron a barajar en 2005 la idea de hacer una película de acción basada en la caída del Imperio Romano. El resultado fue esta adaptación de la novela La última legión de Valerio Máximo Manfredi. Se trata de una ficción complementada con numerosos datos reales. La protagoniza un reparto internacional encabezado por Colin Firth, Ben Kingsley y Asibari Aray, Bodas y Prejuicios. Brad Pitt encabeza el reparto de Guerra Mundial Z en 4, 10 y 45. El mundo comienza a ser invadido por una legión de zombies. Gary, un investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización buscando la solución para frenar la epidemia. Después de que los zombies de The Walking Dead revolucionaran la televisión, la plaga de muertos vivientes saltó al celuloide para protagonizar esta apocalíptica cinta de acción y aventuras con toques de terror, que tiene como única misión entretener al espectador. Se trata de la adaptación a la gran pantalla de la novela de Max Brox, un proyecto dirigido por Mark Forster, un realizador que ya había demostrado tablas en el campo de la adrenalina, pues él fue el responsable de 007, Quantum of Solace. Coproducida por la productora de Brad Pitt, Plan B Entertainment, esta reservó el protagonismo al actor de El Club de la Lucha, todo un imán de taquillas. Eso se notó en unas nada desdeñables cifras recaudatorias. Supervivientes afronta la primera de sus cuatro emisiones semanales con Tierra de Nadie, 10. Lara Álvarez aborda desde Honduras la última hora de los supervivientes. En esta edición los concursantes disputan la semifinal del juego de líder, que dirime quiénes optan finalmente a alcanzar esta posición de privilegio. La de hoy será la primera de las cuatro emisiones programadas del Rialati para esta semana. Le seguirán otra mañana en sustitución de Factor X, la habitual gala del jueves y el debate del domingo. Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur llega a la sexta bajo la producción de Jordi Évole, 10 y 30. En el programa, producido por Producciones del Barrio, un grupo de siete mujeres andaluzas visitará Cataluña acogidas en sus casas por otras tantas mujeres catalanas. Más tarde, las catalanas devolverán la visita a Sevilla. Las posturas políticas de las mujeres que convivirán durante estas semanas es antagónica, mientras algunas se oponen a la división de España, otras son independentistas o, como mínimo, defensoras de un referéndum de autodeterminación. Se acabarán entendiendo o reproducirán la tensión que se vive en el ámbito político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!